Dios al pródigo llama que venga sin tardar Oye pues su voz que hoy te llama a ti Aunque lejos vagabas del paternal hogar Amoroso llámate aún Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Tierno amante paciente tu patria implora aún Oye pues su voz que hoy te llama a ti Vuelve mientras abogue por ti el espíritu Amoroso llámate aún Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Ven recibe el abrazo del Padre celestial Oye pues su voz que hoy te llama a ti Entra alegre al banquete que brinda sin igual Amoroso no digo ven Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Llámate hoy a ti Cansado no digo ven Amoroso llámate hoy a ti Cansado no digo ven